Hoy se celebra en todo el territorio nacional el Día de los Difuntos. Desde tempranas horas de la mañana, actividades religiosas en las iglesias y cementerios locales se llenaron de fieles, quienes con misas, oraciones y visitas recordaron a familiares y amigos fallecidos, porque la Iglesia Católica celebra esta fecha, explica el seminarista Juan Carlos Mendoza. El día de ayer celebramos el Día de Todos los Santos, y antier fue lo que llaman tradicionalmente como el Día de las Brujitas. La Iglesia Católica, como una madre y maestra en su sabiduría, ha institucionalizado a lo largo de los siglos el Día de los Santos como una respuesta frente a esa fiesta pagana de la tradición de rendir culto más bien a los espíritus del mal, como es la brujería y otras cosas. Entonces la Iglesia nos pone como referente el 1 de noviembre a todos los santos, y el 2 de noviembre a todos los difuntos, es decir, a aquellos hermanos nuestros católicos que han muerto y que no están todavía en el cielo. Agustín dice una frase muy bonita que hoy le he repetido mucho, y es la siguiente, él dice, Colocas una flor sobre su tumba y se marchita, una lágrima sobre su recuerdo y se evapora, pero la oración por el alma de un difunto Dios la recibe. Los vendedores de flores también aprovecharon el día para apostarse frente a los templos y campos santos en este tradicional Día de los Difuntos. ¿Cuáles son las flores que más venden hoy? Margaritas, chirosas, pompones, rosas, se hacen fúnebres, son las que más salen para esta ocasión. Y los vallenatos son fieles a sus tradiciones. Se les celebraba con más fervor, con mucho más fervor la gente recordaba a sus difuntos. Muchos son tantos los que ya están cansados, diría yo, de tanta violencia en este país de llorar a sus difuntos. Hay muchos que no saben ni dónde los tienen.